¡Hola de nuevo! Aquí estamos otra vez con la siguiente lección de aprender a dibujar. Y en este caso vamos a dibujar un cisne, un animalito, porque ha habido gente que me ha dicho sí, hemos hecho muchos retratos, muchos ojos, muchas miradas y tal, pero yo quiero hacer algún animalillo y digo, bueno, pues vamos a hacer un cisne, que parece muy difícil, pero bueno, lo único que tiene así un poco de más chunguillo, como decimos en mi sitio, en mi país, son las alas. Así que bueno, habrá que prestar un poquito más de atención ahí. Márcate la guía para hacer las alas con una forma circular y luego ve rellenando con las plumas, haz las líneas del agua donde está nuestro cisne, haz las líneas del agua donde ¡Gracias! 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 Haz tres escalones de plumas para que se vea más real. Y en cada trazo en las plumas, haz varios repetidos juntos para que tenga más textura de pluma. Y no sé por qué se ve azul el dibujo, la verdad, pero bueno. ¡Gracias! Difumina casi casi cada trazo porque queremos resaltar esa textura suave del cisne. Así que tendrás que difuminar mucho, pero que no se te borren los trazos. Para el ojo haremos una pequeña redondita ovalada y dejaremos una parte de brillo y lo demás lo pintaremos de negro muy fuerte. Elige el sitio de tu brillo y ya está. ¡Gracias por ver el video! Coge un lápiz con una dureza mayor, así que sea más fuerte y repasa los trazos, pero no aprietes mucho porque entonces se vería muy brusco y necesitamos crear una textura suave para que se entienda que el cisne es suave. Así que solo haz trazos juntos, pero no aprietes o aprietes, no sé cómo es. Y difumina cada trazo. Resalta lo que creas que es más importante, como por ejemplo la parte del pecho del cisne. Y elige una parte de sombra más sombreada de las plumas y resalta esa parte más. Y difumina. Todo eso ayudará a crear más vida a nuestro dibujo. No te olvides del agua. Y haz algunos detallitos de hojas para que el dibujo no se vea tan solitario. Sobre todo no aprietes en las hojas porque entonces le quitarás todo el protagonismo a nuestro cisne, ya que la textura de las hojas es como mucho más bruta. Entonces hazlo finito, casi que no se vea, ¿sabes? Es lo último que se tiene que ver cuando alguien mire el dibujo. Y fírmalo. Y aquí estaría nuestro cisne. Espero que te haya gustado y que me sigas en Facebook, en Twitter o Twitter. Y que te pases por mi blog, mi web y todo eso que ya tienes todos los links abajo. Y que me envíes tus dibujos o tus dudas a la dirección de correo que también te dejo abajo. Y que, yo que sé, que me hagas peticiones, que comentes y todo, todo, todo eso. ¿Vale? Nos vemos en la próxima lección. Aunque parezca que no, mi gato me quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!